la música colombiana amigos nuestros uno de los discos que la neta la neta se oye medio gacho pero trae un sabor increíble sí señor vámonos hasta colombia para disfrutar la música a través de méxico y el número que nos dice es una cumbia para bailar y gozar ahora vamos a gozar i ah y se las locuras ¡Muchas gracias, compadre! ¡Dámelo! ¿Cómo dice, sabroso? ¡Dice! ¡Ay, vení! ¡Ay, vení! ¡Ay, es el saludo especial para el sonido extravaganza! ¡Y la chica maravilla esta noche! ¡Pónganle sabor! ¡Y dice! ¡Santo Domingo! ¡La CEU! ¡La Organización La Frontera, papá! ¡Y dice! ¡Sabor colombiano! ¡Ah! ¡Y toda la banda de los Ángeles, California! ¡Esta noche contigo, Memo Vix! ¡Échale ese abrazo, papá! ¡Dice! ¡Dice! ¡Esa abrazo! ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Sigue adelante, dice! ¡Bájale sabor! ¡Y esa es la música colombiana! ¡Adelante Memo Mix, en mi toque de hoy! ¿Cómo se llama? ¡Llegaron los Carroñas! ¡Santo Domingo, Coyoacán! ¡El Bo Carleo, Ricardo! ¡Ricardo Carroñas, estamos contigo papá, dice! ¡Bájale sabor! ¡Nos vemos! ¡Santo Domingo! ¡Ahí es el famoso Rubén! ¡Y carnal Osito! ¡Osito! ¡Estamos contigo papá! ahí viene mi canal Víctor Pérez Jr dale sabroso chile los sabrosos gracias buenas noches gracias buenas noches dice ¡Vamos! 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 ¡Se acaba, se va! ¡Bonita es la música!